Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en la alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en la alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en la alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en la alabanza Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré Me diste un manto de gozo, en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor Dice el manto de gozo, en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor Dice el manto de gozo, en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor Dice el manto de gozo, en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor Ahora ya no soy igual No soy igual, no soy igual Dice el manto de gozo, en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Ahora ya no soy igual Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora ya no soy igual Y vamos a ver cuántas pueden reír esta mañana Ya no se acuerda de aquellos días en que se metió en su cuarto deprimida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos a él y no se viva Ahora puedo yo reír Ahora puedo yo reír Aunque tenga la mascarilla, ríase Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora puedo yo reír Ahora puedo yo reír Se fue el dolor Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora puedo yo reír Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo gritar ¿Dónde está esa nombra? ¿Dónde está esa iglesia libre? Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo gritar Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo correr Ahora puedo yo correr Desde que el Señor puso su vida en mí Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo gritar Ahora puedo yo gritar ahora puedo yo saltar, desde que el Señor puso su vida en mí, ahora puedo yo saltar, gracias por la libertad, Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad